José, si me haces una seña porque no te veo. Transmite en vivo. Transmite en vivo. Bien amigos, estamos otra vez aquí en Estrellas Tropicana. Fíjate que con este calor, es cierto, hay que hidratarse. Ay, sí, demasiado. Te estás muriendo. Yo, no sabe, pero aquí con los focos, aunque son focos LED, este, genera un montón de calor. Sí, sí, sí. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada sorpresa esta tarde. Ana. Ana. Ana Azuada. Ana Azuada. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a El Viajero TV y a Salón Tropicana. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Oye, Ana, estábamos platicando. Platícale a la gente cuál es tu trabajo. Porque Ana nos la recomendó la Secretaría de Cultura de Turismo, ¿no? Verónica García. De Turismo de la Ciudad. Y estábamos platicando y me sorprendió mucho el área de turismo, el nicho de turismo al que va enfocada, Ana. A ver, platícanos, Anita. Sí, claro. Bueno, antes que nada quiero presentarme para las personas que no me conocen. Mi nombre es Ana Azuada, soy psicóloga y parapsicóloga. Generalmente me anuncio como esotérica para abarcar todo lo que yo hago. Y bueno, mi fuerte es la lectura de tarot. La lectura de tarot. La lectura de mano. Tengo horóscopos. Limpias. Y todo este tipo de temas que, bueno, es lo que comentabas que, ¿cómo lo voy a combinar con el turismo? Bueno, pues esa es la parte más padre porque todos estamos interesados el día de hoy en estar mejor energéticamente. Por ejemplo, aquí en el Tropicana se siente bien padre la energía, ¿eh? Por cierto, aquí en esta área de aquí, yo creo que por el baile y la música, todo lo que es la música, el baile, se genera una energía muy, muy padre. Muy padre, con lo cual, bueno, si pudiéramos ponerle tonos, colores para hacerlo visual, energía, son tonos amarillos. Aquí se ve como un amarillo muy bonito de toda la energía de alegría que se desprende. Ajá. Pero déjanos, te platicamos una anécdota de hace ocho días. A ver, platicame. Estábamos aquí en entrevista con un guía espiritual y estábamos hablando precisamente de los espíritus. Nos estaba contando una anécdota que él pasó con un padre, Juan. Y en ese momento, ahorita se están viciando los micrófonos por las fallas de repente que suceden, pero ese día el chillido fue demasiado fuerte. Se apagaron, las luces se bajaron. Cuando estaban contándonos el guía espiritual, la anécdota del padre Juan, fue así de, a ver, no pasa nada. Fueron fallas técnicas. Entonces, está muy bien porque todo eso... Cosas que uno no sabe y no sabe si creer o no creer. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué sucedió? Oye, Ana, a ver, vamos a platicar un poquito de esto del turismo esotérico. ¿A quién estás buscando que sea el mercado de turismo? ¿Y a dónde lo quieres llevar aquí en México? Sí, claro. Bueno, es súper interesante porque, como les comentaba al principio, todos estamos necesitados de estar mejor energéticamente para que se nos abran los caminos a la abundancia, que todas las cosas nos salgan lo mejor posible. ¿No, Marí? Entonces, este tipo de turismo, a la vez que va la gente a conocer el lugar, por ejemplo, ahorita voy a estar en Cancún, mañana voy a estar en Cancún y precisamente a eso voy a promover turismo esotérico. En un lugar maravilloso como es Cancún porque un lugar tan energético, tan padre como lo es Cancún se presta para que tú vayas a hacer, por ejemplo, un ritual, un ritual de depuración, de cierre de ciclos para que pueda venir a ti la abundancia. Mucha gente no tiene... Y dice, ay, ¿por qué ando bien mal? Que pido un ascenso, pido un aumento de suelo y no se me da y como que no me está yendo tan bien. Haz un ritual, pero el lugar es también muy interesante. A mí me encantaría hacer esto para atraer turismo. Actualmente nuestro país, nuestro maravilloso país, necesita esa parte en donde atraer al turismo europeo de cualquier otro lugar que venga y que conozca nuestra gran riqueza energética que tenemos y brindarles la gran oportunidad tanto al turismo europeo como al turismo nacional para tener acceso a este tipo de actividades que aparte de ser recreativas son medicinales porque realmente te proporcionan un beneficio impresionante. Claro, exactamente. Que vean la gente, que no nada más es violencia y todo, ¿no? Los gobiernos están así como que no vayan a México, pero estas oportunidades abren las... Que vean la gente las maravillas que tiene México y que está en uno el ser este... un poco más... bueno, ahora sí que ser mejor cada día, como decías hace rato, cerrar los ciclos para que puedas iniciar una nueva etapa y se te vengan cosas mejores. Oye, ¿y quiénes son los que más les gusta este tipo de turismo esotérico? O sea, ¿de qué países son los que vienen más? Claro, el turismo europeo es un gran dicho porque, bueno, he observado a través de mi trayectoria, porque bueno, pues tengo ya un ratito, 40 años, que no me concuerdo, yo tengo 35 de edad y tengo 40 años en esto, ¿no es cierto? No, tengo 40 años en esto del tema esotérico y me he dado cuenta que el turismo europeo es muy afecto a disfrutar. El turismo europeo tiene la cultura de que antes de visitar el lugar ya estudió perfectamente bien todo a dónde va a ir, sabe nuestra historia, incluso mejor que hasta nosotros mismos en ocasiones. Entonces, ese tipo de turismo es muy indicado, aunque yo también quiero hacerles partícipe a todas las personas que me están viendo. No quiero decir que nada más es el turismo europeo, como mexicana me encantaría que viniera el turismo europeo, pero también vengo a ofrecerles a todos ustedes esta gran oportunidad de visitar y hacer talleres de depuración, de reconocerte a ti mismo, por ejemplo, lo que platicábamos hace ratito fuera del aire, estábamos en el chisme y estábamos platicando que todos tenemos habilidades de mago, o sea, todos nosotros tenemos habilidades de curarnos a nosotros mismos, de mentalizarnos, hacer mejor las cosas, decías que era algo mental y coincido contigo. No, desarrollar esa habilidad de poderme sobreponer y estar en mi mejor momento y en mi mejor lugar para poder hacer todo lo que necesito. Eso es lo que necesitamos el día de hoy nosotros como mexicanos, digo que como humanos en todo el planeta, ¿no? El poder de la mente es demasiado fuerte, ¿no? Porque si dices positivamente, piensas algo positivo, te va bien, pero si empiezas con que me siento mal, estoy enferma y todo, también el poder de la mente es demasiado fuerte y repercute en todo el físico, ¿no? En todos los órganos y todo. Entonces debemos en lo espiritual estar bien y todo para poder transmitirlo a la demás gente, ¿no? Interiormente. Y qué padre, no nada más el europeo, sino también todo México conozca las maravillas que nosotros tenemos aquí. Qué triste es eso de que de otros países admiren lo que nosotros tenemos aquí y nosotros vayamos a otros países a conocer cuando aquí México es rico en una cultura ampliamente. Entonces, ¿qué días vas a estar en ese lugar, en Cancún? ¿Qué lugares vas a visitar? ¿Con este? Ok, gracias. Sí, a partir de mañana voy a estar en Cancún. Pienso estar en Playa del Carmen, bueno, los talleres. Ahorita próximamente de una vez puedo platicar. Aquí en la Ciudad de México voy a estar haciendo un taller súper interesante que no se lo pueden perder. Es justo el tema de la abundancia. Pónganse en contacto conmigo, Ana Azuárez, mi Facebook, para darles a conocer este taller. Y también contáctenme en Cancún, ya que voy a estar promoviendo el exoturismo en Playa del Carmen, en Tulum, en Cozumel, en toda la Riviera Maya, voy a estar promoviendo el exoturismo con actividades como lo son baños de depuración, recibimiento de la luna, recibimiento del sol, masajes de sanación y, bueno, un sinfín de actividades que no se las pueden perder. Entre ellas, aprender a leer las runas. ¿Sabías que leer las runas es súper, súper bueno para todos? Dices, bueno, pero ¿cómo voy a aprender? Es muy fácil, pero hacer ese intercambio con lo que nosotros intuitivamente sabemos, conectarte con tu ser superior y que te den una guía de lo que estás haciendo en la vida para poder tomar decisiones, las mejores decisiones, a través del arte, del oráculo, como lo es la lectura de runas, puedes utilizarlo para tu bienestar en todos los aspectos, incluso para curarte físicamente, mentalmente y emocionalmente. Está padrísimo, contáctenme porque está muy interesante. Oye, Ana, a ver, repíteme, estás en Facebook como Ana Azuara, con Z, Azuara. Exacto. ¿Dónde más te pueden ubicar para que sepan cuáles son tus actividades y todas tus pláticas? Claro que sí, mi página de talleres específica de todo esto que les estoy platicando se llama Razam Talleres. Razam Talleres, saludos a todos los de Razam, mi equipo de Razam, aquí andamos. Y, bueno, Razam Talleres, también Twitter, Instagram, Facebook como Ana Azuara o Explorando el Enigma, es mi fanpage, Explorando el Enigma de Ana Azuara, en donde voy a poder estar dándoles toda la información, lecturas de cartas. Tengo un canal en YouTube con horóscopos semanales, que están buenísimos, no te lo pierdas, ¿tú qué eres, Tauro? Ok. ¿Tú qué eres, Mari? Géminis. Géminis, wow. No, no se los pierdan, están buenísimos los horóscopos. El canal también es Ana Azuara. Ana Azuara en YouTube. Ok, perfecto. Horóscopos semanales. Son los horóscopos semanales. Sí. Muy bien. Oye, Ana, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Está interesante este tema del turismo esotérico. Fíjate que yo había oído mucho de turismo médico, por ejemplo, que hace unos años se ha estado impulsando, porque es más barato para un americano venir a México y operarse. A nosotros nos salen un ojo de la cara, ¿no? O sea, la verdad es que los hospitales privados son caros, pero para el americano es muy barato y vienen y se hacen todo tipo de operaciones, ya sean cosméticas o médicas, pero nunca había oído del turismo esotérico. Yo pensaba que nada más era en Catemaco o una cosa así. Somos los inauguradores del esoturismo aquí en México, así es que, bueno, deseenme mucha suerte, mándenme mucha buena vibra, porque, bueno, esto viene en grande, el esoturismo. Y fíjate, está muy padre, porque mucha gente dice, me voy de vacaciones y se va y regresa más cansada que antes. Y eso del esoturismo es disfrutar realmente las vacaciones, estar tranquila y todo, no como ahora sí que toda la gente, ¿no? En vez de irse a relajar, regresa más estresada. Y la frase esa de que necesito vacaciones de mis vacaciones. Así es. Pues, Ana, muchas felicidades, te deseamos lo mejor en este proyecto. La espérenla allá en Cancún el día de mañana.